A mí me gusta siempre tener los pies en la tierra, no sobre alfombras. He recorrido el país y lo sigo recorriendo. Estuvimos en Hilo Vasco, Cojutepeque, Pucuarán, Jiquilisco. Hemos visitado varios municipios. Y me he encontrado con la queja de los adultos mayores. Les han quitado la pensión básico universal a 37.000 adultos mayores. Los han dejado sin 5 a la gente con más problemas económicos del país. Entonces, hablar de adultos mayores es hablar de casi 900.000 en el país. Pero el reflejo de las que están pasando en una situación difícil son 60.000. Por eso el bono de la dignidad, aparte de recuperar el prestigio y el honor de 37.000 que este gobierno les quitó la pensión, lo vamos a elevar a 60.000 a nivel nacional. Y aparte de recuperar el presupuesto de 50 dólares por cada uno, lo vamos a elevar a 70. Es una inversión, es una inversión, es un gasto. 250.2 millones es lo que yo anhelo para mi gente adulta mayor. Que tengan que comer, que tengan su frijolito, su arroz, que tengan su fruta, su verdura, su lechita. Es mi anhelo. Y ese anhelo está reflejado en el bono de la dignidad. Es terrible como este gobierno los desechó, les quitó el bono, los humilla. Pues vamos a reivindicarlos. Por eso el bono de la dignidad es la tercera propuesta de Manuel Echino. 250 millones en mis cinco años de gobierno. Estamos hablando como 50.2 millones por año. ¿Cuánto fue el Bitcoin? 339 millones y más porque no se sabe cuántos hubiera financiado. 15 veces esta propuesta, 15 veces. ¿Y dónde está el Bitcoin? Solo Dios sabe. Solo Dios sabe. De 37.000 lo elevamos a 60.000. Y de 50 dólares a 70. Vamos a abarcar más con un mejor cobertura en dinero. Interesante. Manuel, en otros temas, el día viernes se paró a inscribir los diputados de Nuevas Ideas. Sí, acarreados. Claro que acarreados se andaban. Ahí están las fotos. Empleados de la alcaldía de Soyapango, empleados de las alcaldías donde gobiernan ellos. ¿Sabe por qué? Porque incluso me llamó gente de Santana diciendo que les estaban pagando 30 dólares más el almuerzo y el transporte para venir. Porque gente por cuenta propia, con el amor a la bandera. No llegó ni uno. O vio gente con sombrero allí, por ejemplo. Usted cubrió. No vio gente con sombrero. De Gualocotis, Sensembra, Guatajagua, Chirilagua, Lolotique. No vino. O vio gente vendedora del mercado allí, apoyando esa propuesta. No. Vio empleados que muchos fueron obligados a ir. Claro, el que no gritaba y sale en el video enojado. Peligroso lo corren. A mucha gente la están. Es más, los gobernadores departamentales comenzaron una labor en todo el país amenazando a que no fueran. Ahora, se están hablando ya de una gran movilización para mañana. Ahí va a haber todos los empleados públicos. Ah, ¿se acercaba a que usted se moviliza? No, supuestamente se va a inscribir, ¿verdad? El último, de los mohicanos. Entonces creo que uno debe ir entendiendo lo que está pasando. O sea, usando recursos del Estado para movilizar a los empleados públicos. ¿Sabe lo que le va a pasar? Lo que nos pasó a nosotros en 2019. Llenamos el estadio y la Juan Pablo. Perdón, el Boulevard Constitución. Y el 80% no votó por nosotros. Así va a ser ahora. La gente está llegando, pero no por voluntad. Obligada. Andan la celeste por fuera, pero andan la roja por dentro. Y eso va a ser interesante el 4 de febrero. Y si uno vea el último sondeo de disruptiva sobre humor, vea cómo está el Sino Flores Ahorita. ¿Sabe por qué? Porque yo no le ando mintiendo a la gente que me conoce. Ni al pueblo. Aquí ando sin seguridad. O veo usted seguridad alrededor mío. Nunca lo ando. Pero ellos ahí andan con seguridad. En el país más seguro del mundo humano. Eso dicen ellos. Y ahí andan hasta 4, 10, cuidando diputados. ¿Qué deben? ¿Deben algo? Pues eso es lo que tienen que explicar ellos. Pero yo soy candidato a la presidencia. Y Dios me cuida. Y la gente. Manuel, en otros temas también ya se inauguró la presencia para él. Ahora llamada 3 de febrero. ¿Qué opinas de eso? Pues gracias a Dios, ¿verdad? Ojalá traiga los resultados esperados. Que la energía se abarate. Pero mintieron de entrada. Un día antes le subieron 9%. Y al día siguiente dice que baja 14. No, 5. 5. Porque no había entrado en vigencia el 9. Hasta en eso manipulan la noticia. Oh, 14%. No, esperemos el recibo. Ojalá si fuera. Porque también dijeron que le iban a dar 300 dólares a los veteranos. Y no se lo dieron. Y que iban a reparar media escuela. Y no la repararon. Entonces, ¿qué podemos esperar? Que no cumplan. Que no cumplan. Que no cumplan.